hola hola chicas como han estado espero que se encuentren muy muy bien gracias por darle play a mi vídeo espero que diosito te tenga muy bendecida que tengas muchas ventas que estés realizando muchísimos moñitos y que te estén quedando súper súper lindos el día de hoy vengo con ustedes con un nuevo moñito que la verdad está súper súper lindo chicas este moñito me súper encantó lo podemos hacer únicamente con un cristalito en el centro y así súper combinado el moñito lleva por nombre moño lis espero que te guste vamos a recrearlo la verdad que está súper súper lindo lo vamos a hacer en listón citó de 5 centímetros este moñito chicas es un diseño exclusivo que salió pues de esta cabecita de ceci espero que te guste que lo recrees a mí en lo personal la verdad que me es súper súper encantó chicas para hacer el moñito pues se necesita muy poco listón citó vamos a trabajarlo en listón de 5 centímetros o 2 pulgadas de ancho para hacer el moñito base vamos a necesitar dos piezas de listón de 5 centímetros por únicamente 23 centímetros o 9 pulgadas de ancho de largo perdón van a ser dos tiras en total y para hacer el modelito de arriba vamos a estar necesitando únicamente cuatro piezas de listón 2 por color de 5 centímetros de ancho por únicamente 24 centímetros de largo por ahí está 24 o 9.5 centímetros van a ser cuatro en total dos de cada color un listón citó de un centímetro para amarrar en el centro y una pinzita de 5 centímetros también voy a utilizar este cristalito que está súper lindo que lo quiero combinar con mi listón citó y pues la verdad espero que te guste lo puedes realizar en los colores como a ti te guste o como a ti más te llame la atención también se puede hacer en estampado bueno para hacer nuestro muñito vamos a empezar por hacer nuestro muñito nuestro muñito base chicas y para ello lo único que vamos a hacer es doblar por la mitad nuestro listón citó vamos ahí a hacer una marquita en la parte de en medio y lo mismo vamos a hacer con listón que es color beige la verdad que estas combinaciones a mí me súper encantaron están súper lindos chicas si quieran de un tamaño muy bonito tú lo puedes hacer para un set o lo puedes hacer para venderlos o así solitos ahí están ahora vamos a pegar nuestras puntas de nuestro listón en esta parte cita únicamente ponemos bien poquitito silicona y lo vamos a pegar estoy utilizando silicón frío chicas y espero este lo recreen que les guste que sea de su agrado y si es así que me regalen un bello like que me dejen un hermoso comentario y yo les estaré respondiendo luego ok ahora vamos a dar puntadas chicas y lo único que voy a hacer es traer mi hilo y mi aguja para dar esas bellas puntadas vamos a colocar la parte que marcamos justamente en medio de nuestro listón citó que pegamos y vamos a hacer lo siguiente vamos a dar la puntada número 1 puntada número 2 vamos a hacer 6 puntadas en total en las en ambas partes de nuestro listón ahí está vamos a proceder a la punta número 5 y por último la puntada número 6 ahora que vamos a hacer vamos a traer nuestro próxima pieza de listón y la vamos a colocar también justamente en medio la acomodamos así y vamos a dar también igual aquí 6 puntadas para sacar 3 pliegues damos la puntada número 4 número 5 y por último la puntada número 6 este moñito está súper lindo y me imagino que en una tierra o en una diadema queda súper bello también aquí voy formando mis pliegues que en total van a ser tres pliegues en cada parte del listón y únicamente vamos ya a jalar jalamos nuestro hilo y nuestra aguja vamos a dar de dos a tres lazaditas justamente así que queden muy centraditas chicas hay que estar checando eso que nos queden centraditas porque si no ahí se nos mueve el hilo y ya nos queda un poquito chueco nuestro moño base así que hay que checar muy bien eso y aquí únicamente paso a la parte de atrás vamos a dar nuestros nudos o nuestros remaches no sé cómo lo conozcan y ahí vamos justamente aquí ahí lo voy a cortar ahora que voy a hacer chicas ahí está mi moñito base que está súper lindo en esta partecita de acá voy a colocar unas gotitas de silicón caliente para que mi moñito quede más acomodadito lo coloco ahí y ya está listo ahora lo vamos a hacer igual de esta forma aquí y ahí está quedando ya y ya que tenemos listo nuestro moñito base vamos a proceder a trabajar con nuestro moñito principal y para ello vamos a traer nuestro listoncito para nuestro moñito principal que vamos a hacer chicas vamos a hacer el mismo procedimiento para dos colores para que nos quede de esa forma inverso voy a empezar con estos listoncitos que son los base y lo único que vamos a hacer chicas es tomar nuestro listón y llevarlo hacia esta parte en total aquí tiene que medir lo que voy a medir es la parte que voy a doblar y esa partecita me tiene que medir en total 9 centímetros ahí está vamos a acomodarlo hasta que mida los 9 centímetros y ahí los tengo chicas ya que tengo los 9 centímetros de medida desde aquí hasta acá donde queda el doblez ahora vamos a trabajar esa partecita hasta que me pongo por acá un clic y vamos a hacer lo mismo con nuestro listoncito base vamos a doblar y vamos a medir los 9 centímetros los 9 centímetros tienen que quedar en la parte que doblaste que sería desde donde desde donde inicias hasta donde te llega el doblez que sería ahí ahí está son 9 centímetros o 3.5 pulgadas lo que tiene que medir ya que lo tienes ahí vas a colocar ahí también una pequeña pinza y vas a hacer lo mismo con este pero a diferencia de estas dos piezas lo vas a hacer este al otro lado vas a medir y vas a medir tus 9 centímetros aquí tomamos nuestra cinta y medimos 9 centímetros o 3.5 pulgadas para sacar nuestra medida ahí lo tenemos aquí vamos a colocar ahora también una pinza este moño está súper fácil solo sigue las recomendaciones o las reglas del tutorial y verás que te queda te quedará un moño súper súper lindo a mí la verdad que me encantó y me encantan estas combinaciones que le estamos dando al moñito la verdad que están muy lindas ahí voy a colocar otra pinza y ya tenemos nuestros listones ya están medidos y voy a empezar a trabajar con esta parte de acá bueno que vamos a hacer ahora chicas únicamente esta parte la vamos a doblar hacia arriba de esta forma como formando un medio triángulo y ya que lo tenemos así vamos a sujetar muy bien y lo vamos a volver a bajar hacia la parte de abajo que sería aquí ya que lo tenemos ahí colocamos aquí una pequeña pinza para sostener igual en esta parte voy a colocar una pinza para sostenerlo o pueden colocarle un alfiler lo que ustedes gusten estaría súper bien ahí está me queda este doblecito ahora este lo voy a subir hacia arriba de esta forma también formando un medio triángulo doblamos hacia arriba siempre al ras de donde quedó nuestro otro listón del lado izquierdo ahora bajamos hacia abajo de esta forma y ya que lo tenemos así ahora únicamente lo vamos a doblar hacia adentro así justamente así y ahí nos va a quedar ese plieguecito o esa colita o orejita que se forma aquí es lo que vamos a trabajar ahí está ya lo tenemos ahora vamos a pasar con nuestro siguiente listoncito también para hacer nuestra parte lo tenemos ahí ahora únicamente lo que hago que subo para arriba esta parte hacia arriba de esta forma ahí hacemos un medio triángulo y ahora lo vuelvo a bajar hacia la parte de abajo de mi listón que quede al ras justamente ahí coloco por acá una una pequeña pinza ahí está y ahora vamos a trabajar con esta parte subimos hacia arriba de esta forma ahora bajamos hacia abajo alineamos y doblamos hacia adentro así justamente así listo ahora que hacemos acomodamos aquí y colocamos ahí nuestras pinzas para sostener ambos listones y me están me estarían quedando mis orejitas así ya que tenemos estas dos partes vamos a trabajar con la siguiente ahora lo que hacemos chicas es que vamos a bajar hacia abajo esta parte ahora la llevamos hacia arriba ahí está y ahora esta partecita colocamos ahí un pequeño alfiler o pinzita y ahora esta parte la levantamos hacia arriba ahí y ahora la bajamos hacia abajo de esta forma y ahora este lo doblamos hacia adentro ahí está y miren ahí me estarían quedando mis orejitas al lado contrario ahí está no quedarían así al lado contrario vamos a hacer lo mismo traemos nuestra tira de listón esta la bajamos hacia abajo aquí ahora la llevamos hacia el principio de esta forma así aquí miren chicas no tiene piel ahí está le damos vuelta y este lo subimos hacia arriba de esta forma y volvemos a bajar hacia abajo ahora que hacemos únicamente doblamos hacia adentro y ahí nos estaría quedando ya nuestra orejita también sería un lado contrario ahí está chicas entonces ya que tienes tus partes así únicamente la forma en que las vas a acomodar sería espalda con espalda que sería así las vas a acomodar espalda con espalda y esta sería la forma correcta que te quedaría tu moñito igual lo vas a hacer en esta parte espalda con espalda y así es como vamos a costurar nuestro moñito y ahí es donde te digo que te quedan de forma inversa espero que lo hayas entendido que te haya gustado vamos a empezar nuestra costura por nuestro lacito vamos a empezar a costurar en esta partecita tomamos muy bien nuestras esquinitas empezamos con la puntada número 1 número 2 puntada número 3 puntada número 4 ahí está número 5 y por último viene la puntada número 6 van a hacer 6 puntadas en total en cada cuadro de listón ahí está aquí es muy importante que tomes la esquinita muy bien ahí y ahora vamos a empezar a costurar esta parte que sería por nuestra esquina vamos a dar la puntada número 1 número 2 justamente ahí ahora vamos con la número 3 en esta partecita quitamos las pinzas número 4 vamos con la número 5 y por último la puntada número 6 sería aquí ahora lo único que vamos a hacer va a ser jalar nuestro nuestro hilo y ahí se nos van formando nuestros piecitos que quedan muy bonitos chicas y aquí es cuestión de acomodar muy bien nuestros pliegues y yo voy a volver a dar otra pasadita por mi listón recuerden que esto lo hago porque me gusta asegurar mucho mis mis amarres pero si tú no lo haces está bien no te preocupes puedes dejarlo así y omitir este pasito ahí está ahorita lo verán rarito chicas pero ya lo vamos a acomodar y verán que queda muy muy lindo ya que tenemos ahí vamos a dar nuestra puntadita y listo ahí está ahora acomodamos chicas muy bien hay que acomodar nuestro moñito y para ello vamos a sacar nuestras orejitas de esta parte que queden así como levantaditas y aquí lo único que van a hacer es que van a colocar en la parte como de atrás un poquitito de silicón bien poquitito que no se note mucho ahí está y van a sujetar de esta forma yo lo que hago que aquí antes de terminar mi moño le coloco un clic y de esa forma se van ahí acomodando tus plieguecitos vamos a empezar a costurar nuestro próximo lado de nuestros moñitos ahí están más adelante estaremos haciendo el tutorial en 4 centímetros para que también lo puedas recrear en 4 centímetros está muy bonito para parecitos vamos a cortar y voy a empezar a costurar también en la parte de acá que sería mi orilla empezamos en la orilla agarramos nuestras puntas puntada número 1 número 2 ahí está la número 3 la número perdón la número 4 la 5 y por último la puntada número 6 tomando nuestra esquinita de acá ahí están ahora vamos aquí también vamos a tomar nuestro listoncito recuerden tienen que pegar espalda con la espalda de esta parte y esta parte sería la que quedaría en las orillas vamos con la 2 la 3 la número 4 la número 5 y por último la puntada número 6 aquí en esta parte ahí está jalamos muy bien y vamos a dar nuestro nuestro remache que terminamos de costurar esta parte ahora lo único que vamos a hacer es pegarlo por el centro chicas de esta forma vamos a pegar muy bien y ya que está pegadito traemos nuestra basecita y vamos a colocar nuestro moñito por encima lo único que voy a hacer es colocarle silicón en la parte de atrás de mi moñito como les dije es un moño súper sencillo y no gastas muchísimo material yo no le voy a poner colita de vinil pero si tú quieres ponerle una colita de vinil adelante lo puedes hacer como les dije es como a ustedes más les guste su moñito como ustedes lo quieran realizar y en las combinaciones que ustedes lo quieran realizar aquí en esta partecita lo único que voy a hacer ya es colocar mi listón de un centímetro para ir amarrando ya no le puse cristales chicas lo quería dejar así como muy elegante el moñito y este y la verdad se me hizo muy muy lindo chicas espero que a ustedes también les guste vamos a colocar aquí mi pinzita en esta ocasión si la forré quería hacer unos moños bastante pues elegantes verdad o formales ahí está voy a colocar aquí una gotita de silicón para amarrar en esta partecita así es como yo coloco mis pinzas chicas ahí está vamos a sujetar muy bien y voy ahora sí a pasar aquí un poquito de silicón para poner en el centro ya que tenemos ahí ahora lo único que voy a hacer es colocar aquí cortar y sellar y pegar chicas recuerden después limpiamos nuestro moñito de todas esas telanitas que le quedan ahí está y ahora vamos a acomodar porque cuando siempre ponemos la pinzita como que desacomodamos un poquito esta partecita pero la vamos a volver a acomodar y la verdad que a mí me encanta como se ven esos holancitos así o esas orejitas así paraditas ahora lo único que voy a hacer es colocarle un poquito de spray endurecedor lo voy a hacer fuera de cámara ahí está miren esto nos va a ayudar para darle firmeza a los solanes y que no se estén doblando hacia abajo ahí está chicas ahora lo que voy a hacer aquí es colocarle un poquitito de 6000 en reverso de nuestro cristal ahora le voy a colocar silicón extra fuerte y vamos a pegar nuestro centro de nuestro monito y la verdad que ahí quedó es un moño súper lindo súper fácil de hacer espero que les guste chicas que lo recreen y que me dejen un bello comentario así quedó el moño list lo puedes hacer en diferentes combinaciones como esta que es un lila con un moradito más fuerte como a ti te gusta lo puedes recrear muchísimas gracias por ver mi video chicas que Dios me las bendiga a todas cuídense mucho y nos vemos en un próximo video cuídense chicas bye